¡Hola bombones! Bienvenidos de nuevo a su canal, espero que se encuentren súper bien Si tú aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, me presento, me llamo Flor, te invito a mi canal Encontrarás muchísimas, muchísimas cosas aquí, como recetas, vlog, maquillaje, entre otras cosas Así que hoy bombones les traigo este look, espero y les guste muchísimo Es un maquillaje con outfit y espero y les guste bombones Antes que nada quiero agradecer por todo su apoyo que me han dado ustedes, muchísimas gracias Saben que los quiero muchísimo, les mando un enorme beso, bombones Así que bombones, sin tanto bla bla bla, que empiece el video Bueno bombones, vamos a empezar con el maquillaje primero Ya que ustedes me habían pedido un maquillaje más un outfit Y pues bueno, vamos a empezar, ustedes saben que yo hago mis cegas fuera de cámara Les voy a dejar el video de cómo me las hago aquí en la cajita de información Voy a aplicar un poquito de prebase en los párpados Esto va a hacer para que nuestras sombras pigmenten un poquito más y duren un poquito más mis bombones Ustedes lo pueden difuminar con su misma brocha, con una esponjita Pero es que la verdad a mí me gusta difuminarlo un poquito más con el dedo que con la brocha Voy a pasar a sellar con una sombra beige o la más blanquita que tengan ustedes de su paleta Yo estoy utilizando esta de Clancolor Y estoy poniendo esta sombra a toquecitos para sellar La verdad es que no sé que maquillaje voy a hacer Pero bueno, vamos a ver que nos sale el día de hoy Ok bombones Voy a pasar a utilizar Yo creo Esta brochita Voy a estar utilizando esta Y pues yo creo Voy a estar utilizando un rosita Súper, súper bajito Y es la paleta de Clancolor Y lo voy a estar colocando por arriba de mi cuenca Esto que se me Sunde es la cuenca Entonces vamos a ponerla aquí Vamos A concentrarla un poquito ahí Ok Ok Voy a pasar a estar utilizando Más bien, así quedó Si se ve Esto de aquí Ok Voy a estar pasando a utilizar Otra sombra Y este es como un tono moradito Voy a estar utilizando un poco Con la misma brochita súper delgadita que tengo aquí Y lo voy a estar colocando en un cuenca De esta manera Voy a estar aplicando un poco por aquí Un poquito Voy a hacer esto Como si estuviera haciendo mi delineado Y así arriba Bueno bombones Voy a estar pasando a utilizar Un rosita Un poquito clarito Voy a estar utilizando Este rosita que está aquí Lo voy a estar utilizando Retiro el exceso Y lo voy a poner Arriba de donde puse El otro color Y lo voy a ir difuminando Poco a poquito Poco a poquito Vamos a ver Vamos a ver si esto Nos sale Mezclamos con el color Que teníamos arriba Bueno Bueno yo ya difuminé Y la verdad es que Aquí si me pasé Un poquito Y este es el resultado En como queda Ok Yo no quiero tratar de decir Ok bombones Ok mis amores Ok pero es que la verdad No puedo Voy a tratar de ya no hacerlo Voy a tratar De ya no hacerlo Bueno voy a pasar a tomar Otra vez el pincel Con el que puse Al principio Lo voy a estar Poniendo De esta forma A toquecitos Sobre la sombra Ok Voy a estar Utilizando Mi iluminador Voy a estar Utilizando Este de aquí El de arribita Con una Con una Con una Con una brochita Voy a humedecer Un poquito Mi brocha Para que pigmente Un poquito Más El color Voy a tomarlo Y voy a aplicar Sobre El corrector Si ve blanco Esto Pero en serio No es blanco Es el iluminador Me gusta Como se ve Ok voy a estar Pasando A aplicar Mis pestañas Postizas Y yo Voy a estar Utilizando Estas Ya quedaron Las pestañas Ustedes pueden Utilizar Unas Un poquito No tan Intensas Como las Mías Pueden utilizar Unas Más Dramáticas No quise Poner Delineado Porque Quiero Que se Que se Concentre Más En Iluminador Y pues Bueno Voy a pasar A aplicar Mi primer Yo ya lo Tenía Desde un principio Del video Yo estoy Utilizando Este Se las vuelvo A enseñar Por si no lo Habían visto Estoy utilizando Este La verdad Así que está Súper Bueno Me gusta Mucho Y voy a estar Utilizando La El maquillaje De Mary Kay Lo voy a estar Utilizando En el tono Beige 7 Bueno Yo ya Difumine Lo que es Mi base A toquecitos En esta parte De aquí Para no hacer Esto Y no quede Como que Recto Lo que hago Es Pues obviamente Pasarlo por aquí Y difuminarlo A toquecitos Y a lo mismo Hago lo mismo Ustedes saben Que cada 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 base Hay que Difuminarla A toquecitos No a rayones No a circulares A toquecitos O en modo circular Pero Poco a poquito Poco a poquito ¿Sale? Voy a estar Aplicando Mi corrector Voy a pasar Más bien Yo ya puse Mi corrector En lo que es En las ojeras En esta parte Aquí donde no me gusta Que se me den las marquitas En la barbilla Y en la frente Y obviamente En la nariz Voy a pasar A difuminar Con una Esponjita Húmeda A toquecitos Igual lo voy a estar Difuminando Chicas No sé por qué Aquí se me ve Súper blanca Mi base Pero no En serio Que no No sé por qué No estoy dando cuenta De eso En fin Chicas Voy a pasar A difuminarlo Un poquecito Y No se ponen Un No se ponen No se ponen No se ponen En el No se ponen ok voy a pasar a sellar esto con polvo ustedes lo pueden hacer obviamente con su polvo translúcido en este momento no tengo polvo translúcido así que lo voy a estar sellando con un polvo compacto de mi color retiren el exceso al momento de tomar su polvo ya que pues es polvo compacto de su mismo color y con la base va a ser que su maquillaje se vea súper cargado y si no quieren ese efecto pues es recomendable que mejor quiten el exceso de polvo le aplico de igual manera a toquecitos retiro el exceso y lo aplico lo aplico lo aplico ok yo ya pasé a terminar lo que es mi ojo y utilicé los mismos colores que arriba hice mi contorno y voy a pasar a terminar ya con los ojos voy a pasar a aplicar un poco de polvo que diga de iluminador perdón en la parte debajo de mi seca para que resalte un poquitillo más me siento quedando muy volada con el iluminador pero bueno pero bueno voy a pasar a difuminar el contorno ok ya termine de difuminar el contorno voy a pasar a aplicar lo que es el iluminador en la parte de arriba de mis pómulos en esta parte de aquí yo lo estoy haciendo con una brochita de abanico ustedes con los que se acomoden no es necesario a fuerzas hacerlo si pero bueno voy a aplicar un poquito en la parte de aquí y con mi dedito voy a aplicar iluminador en lo que es en el huesito de la nariz en la puntita y en el arco de cúpido ok voy a pasar a estar utilizando este este es como un un color ciruela color es un lápiz labial lo voy a estar tomando para delinear mis labios y 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